Y aquí estamos con la misma fuerza de siempre, los auténticos tropicales Y estoy condenado a vivir sin ti, es mejor que me aleje de aquí Solo dile a tu corazón, que ella no mienta, si no me quiere, ¿para qué seguir así? Solo te diré, que no se juega así, con alguien que te ama, que te quiere, con el alma, porque me hace sufrir Yo todo te di, dijiste ser feliz, hoy ya no quita nada, tengo miedo de mañana Pronto me iré de aquí, y jamás regresaré Estoy condenado a vivir sin ti, es mejor que me aleje de aquí Solo dile a tu corazón, que ella no mienta, si no me quiere, ¿para qué seguir así? Solo te diré, que no se juega así, con alguien que te ama, que te quiere, con el alma, porque me hace sufrir Yo todo te di, dijiste ser feliz, hoy ya no quita nada, tengo miedo de mañana Pronto me iré de aquí, y jamás regresaré Y como siempre, en la tecla ganadora, el maestro Carlitos Salazar, toque tigre toque Solo te diré, que no se juega así, con alguien que te ama, que te quiere, con el alma Porque me hace sufrir, porque me hace sufrir Yo todo te di, dijiste ser feliz, hoy ya no quita nada, tengo miedo de mañana Pronto me iré de aquí, y jamás regresaré Pronto me iré de aquí, y jamás regresaré Pronto me iré de aquí, y jamás regresaré